Muy buenos días, señoras y señores. Seguidamente el Tribunal de Aperación Multifuero de la Circunvisión Judicial de San Pedro procederá al sorteo semanal de las causas ingresadas para su estudio de análisis y determinación jurisdiccional. Nos acompañan en este acto el actuario Cristobal Aguilar, así como el señor Henry Manolo Santa Cruz Franco en su carácter de asistente para este acto. El actuario procederá a indigresar cada una de las causas sometidas al correspondiente sorteo. Si es que puede iniciar, señor actuario, una lectura, por favor. Primeramente tenemos Marianos Martínez y otros sobre robo agravado en San Pedro. Adelante, señora del Congreso. La primera opinión en esta causa va a corresponder al magistrado Genaro Ramón Centurión Agüero con el número 3. El segundo voto corresponde al magistrado Carlos David Lescano González. Y, consecuentemente, el tercer voto corresponde al magistrado José Gabriel Valiente González. Segunda causa, señor actuario. Quereña adhesiva promovida por el señor Pedro Rodas, bajo patrocinio de la verdad. En esta causa le corresponde la pre-opinión al magistrado Carlos David Alejandro González. El segundo voto le corresponde al magistrado José Gabriel Valiente González. Y consecuentemente el tercer voto le corresponde al miembro Genaro Ramón Centurión Agüero. Siguiente caso en el actual. Ministerio Público contra Florentín Salazar Ramal. Todo el homicidio doloso en Tacuatí. En esta causa la pre-opinión le corresponde al miembro José Gabriel Valiente González. El segundo voto le corresponde al miembro Genaro Ramón Centurión Agüero. Y consecuentemente el tercer voto le corresponde al miembro Carlos David Alejandro González. Siguiente caso señores actuales. Concursa de Juan Antonio Garay. En esta causa la pre-opinión le corresponde al miembro Carlos David Alejandro González. El segundo voto le corresponde al miembro Genaro Ramón Centurión Agüero. Y consecuentemente el tercer voto le corresponde al magistrado José Gabriel Valiente González. Así damos por concluido el sorteo relativo al día 24 de septiembre del año 2020. Agradecemos su presencia. Muchas gracias.